En el 34 vamos a seguir contando más información y es que en nuestro país existen 47 lenguas nativas de las cuales 42 son propias de la selva. Sin embargo, muchos nos conocemos pues acerca de ellas. Vamos a ver un informe al respecto. Para Raúl Cisneros, músico y profesor ayacuchano, cantar en quechua es lo más hermoso que puede hacer junto a su charango. Para los peruanos por naturaleza debemos ser dinigües, ¿no? Multinigües. A su lado, la maestra Gavina Córdoba, natural de Apurímac, saca cara por la lengua de los incas. Ambos pertenecen a los más de 3 millones de peruanos que hablan quechua en nuestro país, la lengua hermana a las personas, y eso que ignoramos todas las que existen en el territorio nacional. Para la antropóloga Prígida Peraza, el Aymara es lo más bello que puede emanar de sus labios. En Puno se habla el Aymara en las 6 provincias de Puno, y también es toda parte de La Paz, se habla el Aymara en Bolivia, y también parte de Chile, ¿no? El norte de Chile se habla el Aymara. Gracias a su idioma, hace poco ayudó a una paisana suya en un viaje aéreo de Julia Calima. Era una anciana que no entendía las indicaciones de los trabajadores de una aerolínea al momento que abordó la nave. Una persona de mayor edad quechua hablante, y además Aymara hablante, ahí lo descubrí que habla dos o tres idiomas, dos idiomas, ¿no? Quechua y Aymara. No sabía cómo iba a sentarse, cuál era su asiento, y no lo entendía la hermosa, que claro, estaba atendiendo, pero no era correcto, no era de manera efectiva. Entonces, lo ayudé a la señora para que se sienta en confianza. En el Perú existe un total de 47 lenguas nativas, de las cuales 43 están en la Amazonía. Nancy González nos saludó en Ayaninka. Gracias a la Defensoría del Pueblo, trabajó antes como intérprete en varias audiencias judiciales. Ahora será una perito traductora para futuros procesos que se desarrollen en zonas de la selva central. Por ejemplo, el juez, ¿no? Y entonces yo lo voy a interpretar en mi lengua. Y el acusado va a escuchar en mi lengua. Y él me va a hablar en mi lengua y yo lo voy a interpretar en castellano también lo que él está hablando. 94.477 habitantes en el país hablan Ayaninka, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Sin embargo, muchas veces esta y otras lenguas no se propagan en las futuras generaciones. Hay toda una historia de discriminación y de maltrato, ¿no? Propio de nuestra historia, de la colonia, que a los que hablaban una lengua indígena, pues los maltrataban, inclusive hasta ahora, ¿no? Justamente Enrique Casanto, natural de Chanchamayo, empezará a enseñar a Ayaninka en la Universidad de San Marcos. Se va a uno a la selva y no entiende mayormente el problema de la Ayaninka, entonces, ¿cómo puede hablarle, no? ¿Cómo puede solucionar ese problema? Tratamos de que, digamos, al menos entienda algo, al menos el saludo, agradecimiento, o quiere lo que quiere, o quiere lo que necesita. Igualmente, Gabina Córdoba mostrará el quecho a los estudiantes de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Ella trabajó como pedagoga en la Católica, con óptimos resultados. Ha habido muchísimos testimonios muy importantes, de que muchos se enteraron que recién sus padres provenían de otros lugares y que también hablaban quechua, pero que nunca lo hablaron. La quinta lengua más hablada en el Perú es la shifibo conibo. 22.517 habitantes la expresan aún en territorio nacional, mayormente en la ribera del río Ucayal. Uno quien la domina es Aquiles Vázquez, bibliotecólogo natural de Pucalpas. La grabatoria es la oportunidad para que nos maten a un ticupí en un jauquí acá, tanto en educación, en la parte cultural, y hasta el jauquí. Él expresó que la gente no debe sorprenderse cuando le escuchan hablar. Mira, yo pienso que no debe haber ningún asombro. ¿Por qué? Porque, mira, imagínate, nosotros vemos cuando viene un extranjero, de repente un estadounidense o un alemán, cuando viene a escuchar hablar a ellos, nosotros simplemente no nos asombramos, sino más bien admiramos. Es igualito que también tiene que tener hacia nosotros cuando ven a hablar nuestro idioma, ¿no? Cuando escuchan hablar nuestro idioma. Además, la riqueza lingüística en nuestro país es enorme. Sin embargo, hay dialectos que pueden morir. En Lima, pocos conocen que existe una lengua, además muy antigua, que es la lengua jacaru, en la zona de Tupe, en la provincia de Yauyos, en Lima. Ahí tenemos una lengua que está vulnerada, y además pariente de la Aymar, es una lengua de la familia Aru. En Lima tiene aproximadamente 200 hablantes, todos por encima de los 50, 40 años. Por ello, el Ministerio de Cultura se ha propuesto rescatar las lenguas que más difusión necesitan. En Lima, junto con Cusco, son las dos ciudades con mayor proporción de hablantes de lenguas originarias. Entonces, es importante decir que las lenguas están también en las ciudades, y hay que empezar a ser visibles. Este 21 de febrero se celebrará el Día Internacional de la Lengua Materna en el Parque Sonal Huiracocha, en San Juan de Lurigancho. Es entonces, habrá intérpretes de todos los idiomas para enseñar a los interesados. Así como algunos muestran curiosidad por aprender un idioma foráneo, también se debe cultivar el amor por lo propio. Con la cámara de Luisinho Cataño, Manuel Y. Darrati, TV Perú Noticias.